Continuamos con más actualidad del sector turístico y las agencias de viajes. Puerto Plata es uno de los primeros pueblos o villas fundadas por los españoles. De hecho, fue nombrada por Cristóbal Colón, por el mismo almirante don Cristóbal Colón, que llegó a las costas y subió a la cima de la montaña Isabel de Torres, que él mismo nombró en honor a Isabel la Católica. Y bueno, desde el tope de la montaña, el mar se torna de color plateado cuando brilla fuerte el sol y por eso nombró Puerto Plata. Estamos en la plaza principal, el Parque de la Catedral, así se llama. En el centro está la Glorieta. Justo al lado está la Catedral de San Felipe, por eso se llama Parque de la Catedral. Alrededor podemos ver también casas victorianas, de estilo victoriano, que datan de principios del siglo XX, 1900. Puerto Plata es donde comienza el turismo de masa en República Dominicana. Este Puerto Plata con playa dorada, que es el primer complejo hotelero como tal, de República Dominicana. También tenemos Sosua y Cabarete, que son destinos complementarios de Puerto Plata. Cabarete, un destino básicamente de aventura por los deportes acuáticos. Cabarete es una de las 10 mejores playas en el mundo para la práctica de deportes acuáticos como el surf, el windsurf y el kiteboarding. También está Sosua con el snorkeling y con el buceo. Acompáñennos, que seguimos recorriendo Puerto Plata.